Música Bien, seguimos en Sausal, precisamente estamos registrando imágenes del tanque cisterna de la municipalidad distrital de Chicama abasteciendo de líquido de elemento al mercado de Sausal según lo que nos han manifestado que no están conectados a la red de agua de la población cada semana vienen y les abastecen con el tanque cisterna es el malestar que se refleja esta mañana en los amigos comerciantes de Sausal Este mercado no tiene agua permanente, que venga de la misma red No, claro, puede ser un hielo en la vía de cisterna Una vez que se sacaba, ahí para un guía, que se venga de cisterna y vuelta Un tanque cisterna les abastece de agua al mercado Ahí está el pozo Ahí está el pozo El pozo que hay en la entrada en esa reja ¿Y de qué tiempo que no tienen agua potable? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, desde que empezamos el mercado Desde que empezamos el mercado ¿No tenemos todo el mercado? ¿Les vienen con tanque cisterna abastece de agua? Sí, agua directa de la red no es ¿No es agua potable? No ¿El agua del mercado es potable? Es de lo que bombean de nuevo Usted tiene un pozo Es un pozo, sí ¿Les abastecen de agua con tanque cisterna? No, el tanque cisterna que viene es para el pozo que está en la parte de la parada Pero nosotros tenemos agua ahí todos los días Es un pozo estúpida Es un pozo estúpida Es un pozo estúpida En los caños tenemos agua todos los días Cuando la bombean ¿El pozo? Sí ¿El pozo? No ¿No están conectados a las redes de la población? Ahí está, ahí me he hecho yo ¿Desde qué tiempo que no están conectados? Ciencias 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 Ciencias